¡Suscríbete al canal! Bueno, o sea, vamos espadrando un poquillo, preparación de café, 5 y media de la mañana, madre mía, mucho viento de momento y previsión para hoy es 3-4 grados y precipitación. A partir de mediodía viene en teoría más, así que va a estar jodido el día. Así que a ver cómo vamos. Venga. ¿Qué pasa chavales? Tú me habías marcado así, es que es la vida, eh. La enseñanza es mía, mía, graba esta hora, es con el cochito para todos. Son las 5 y media de la mañana, a entrar en milagros de la vida. Parece que viniste de una fiesta rara tú por ahí. Aguayo, ¿qué opinas? 3 graditos a pasar miserias otra vez. Yo voy a quitarme la chaqueta que tengo a Valoria, eh. 3 graditos y yo viviendo aquí. En el monte igual, nevadita guapa tú. A ver, pregunta guayo, a ver qué llevamos en la bolsita tú. Un box en la bolsita. Acá me he visto la fruta duro tú. Todo como te irá va a hacer. Luego geles de hidratos y de cafeína. Un poquito de proteína también, para de vez en cuando. Va, con esto, yo creo que nos da. Hay material aquí, eh. Hasta arriba. Vamos. ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aleluís! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me da más miedo en el barro, en estas pistas, que se cicliza en botar Y ayer hice el final, y la última bajada de patina, parece que iba sobre hielo ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Gracias! Oneную Usually late No hay que hacerlo East vamos, vamos bien kilómetro 12 cuidado, y hay troncos vamos, vamos, vamos vamos, vamos 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 kilómetro 24, 1 hora y 5 vamos, vamos kilómetro 24 vamos espectacular, eh está mucho más guapo de lo que me imaginaba vale 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 vamos vamos a los últimos metros he hecho una paleta que estaba muy... no viene nadie por detrás así que nada voy a tirar para abajo antes de que se ponga todo entero blanco bueno bueno gente pues ya está desafío de líos finalizado y completado este año al final sólo hemos podido finalizar cinco personas me parece en la modalidad de BTT y la verdad que ha sido muerte y destrucción en el último tramo nevando o sea las manos congeladas dormidas los pies bueno pues durante toda la carrera ya también dormidas pero bueno eh o sea imposible grabar imposible hacer nada para abajo ya era hasta peligroso porque sin tacto y sin sentir las manos bueno se podía ni frenar pero bueno orgulloso al final toda la carrera rodando en el grupo de adelante luego he hecho de esta a partir del kilómetro 70 más o menos he ido solo nos hemos separado ya del grupo el primero se ha escapado que al final ha llegado a dos minutos de mi a meta yo me he quedado segundo he ido rodando todo el tiempo segundo todo el tiempo segundo y luego ya cuando he llegado a meta ya me habían contado que que habían cerrado en el kilómetro 100 la carrera por las condiciones y y que no iban a llegar muchos a meta así que bueno contento por eso al final ser finishers y y el haber rodado también durante toda la carrera así que 7 horas y 20 a tope a ver que nos cuentan ahora que vamos a ver que me han dicho que hay que hay comida en el ayuntamiento venga va para ahí y yo no voy a evitar las rutas eso también vas a colgar recuperando aquí hay que saber con quién no pasa o con quién no o con quién no vaya engañada me han metido y y y y y y y y